Hola, soy Michelle Reñé, administradora de MujerPalabra.net y voy a participar en un proyecto de apoyo a la Biblioteca Feminista del proyecto coeducativo Desarrollar una inteligencia feminista de la Escuela Oficial de Idiomas de Fuenjirola. Gracias por invitarme y felicidades. Porque es maravilloso. Voy a leer un fragmento del libro de Rosa Montero, Historias de Mujeres, en la edición de Alfaguara. Concretamente, voy a empezar en la página 45, al final un cachito. Voy a leer la 46, la 47 y el cachito de arriba de la 48. Siento que sea largo, pero tiene muchas cosas que orientan muy bien sobre cómo desarrollar inteligencia feminista y los temas que soportan las mujeres por ser mujer. sobre todo las pensadoras y las activistas, como en este caso. Mary Wollstonecraft era una demócrata radical, una perfecta hija de su tiempo, de ese siglo XVIII fulgurante y estrepitoso. Reformadores como ella había muchos, hombres que luchaban por el sufragio universal, por los derechos individuales, por la libertad, conceptos todos ellos que hoy nos parecen básicos e indiscutibles y que entonces resultaban revolucionarios. Pero cuando estos caballeros progresistas reclamaban el voto para todos, ese todos solo se refería a los hombres. Cuando hablaban de derechos individuales, solo contemplaban los derechos de los varones. Cuando mencionaban la libertad, excluían por completo la de la mujer. Resulta difícil imaginar desde hoy ese mundo tan arbitrario e intelectualmente incoherente. Pero de hecho, la vida era así, feroz en la esclavitud que imponían las mujeres y en la ceguera que el peso del prejuicio provocaba hasta en las mejores cabezas. Por ejemplo, el filósofo Locke, defensor de la libertad natural del hombre, sostenía que ni los animales ni las mujeres participaban de esa libertad, sino que tenían que estar subordinados al varón. Rousseau decía que una mujer sabia es un castigo para su esposo, sus hijos, para todo el mundo. Y Kant, que Si los más brillantes e innovadores pensadores de la época llegaban a decir unas majaderías de tal calibre, es de suponer que el ambiente general debía de resultar asfixiante para aquellas mujeres que, como Mary Wollstonecraft, estaban dotadas de una aguda inteligencia y del inconformismo y el coraje suficiente como para advertir la flagrante injusticia sexista en la que se vivía. Pero nadie, o casi nadie, les prestaba atención. Eran pocas las mujeres que pensaban así. Entre ellas la española Josefa Amar y Borbón, que publicó en 1786 su Discurso en defensa del talento de las mujeres. Y muy pocos los hombres. Porque también hubo hombres en esta lucha, varones rigurosos y honestos que supieron llevar hasta el final sus análisis revolucionarios, como con Dorcé, el gran filósofo francés. ¿Cómo llega una a convertirse en una pionera? ¿A salirse de la confortable normalidad de su tiempo y a sostener posiciones tan avanzadas que resultan marginales y peligrosas? Pues no por una temprana y clara vocación histórica, supongo, sino de una manera más humana y prosaica, por un ir deslizándose poco a poco por el camino de lo intelectualmente inadmisible y de la diferencia. En la vida solo hay dos cosas en verdad irreversibles, la muerte y el conocimiento. Lo que se sabe no se puede dejar de saber. La inocencia no se pierde dos veces. Mary fue sabiendo lo que era injusto y tuvo que ir actuando en consecuencia. Nació en Londres en 1759, hija de un tejedor que dilapidó una buena herencia por su afición a los caballos y al alcohol. Resulta sorprendente constatar el gran número de escritores que han atravesado en su infancia por algún episodio de decadencia económica y social. De niña, Mary tuvo que defender a menudo a su madre de las palizas del padre borracho. Pero esto no debió de ser el origen de su feminismo, porque esa brutalidad era algo sumamente habitual en la época. Supongo que influiría en más su hambre de conocimientos y su inteligencia. Como era una chica, Mary solo asistió brevemente a una mala escuela de barrio en donde apenas se aprendió a leer y escribir, mientras que su torper manonet recibió una instrucción completa en un buen colegio. Este temprano agravio comparativo tuvo que arder en el corazón de Mary como una prueba evidente de la injusticia social, porque Wollstonecraft insiste una y otra vez en sus escritos en el derecho de las niñas a ser educadas, así como en la indefensión que las mujeres padecían por falta de empleos para ellas. Y es que una chica decente de clase media solo podía ser niñera institutriz, dama de compañía o maestra, pero maestra para señoritas en un nivel ínfimo de la enseñanza. Tres oficios tristes y duros que Mary desempeñó desde los 18 años hasta los 29, porque después vivía de sus escritos, intentando mantenerse a sí misma y a sus hermanas y rondando siempre la catástrofe económica. Pese a todas las dificultades, Mary no se rindió en su afán de saber. Para ello pudo aprovecharse de una de las novedades de la época, consistente en que los libros eran por fin muy fáciles de obtener y muy baratos. De modo que, aunque a las mujeres se las mantuviera apartadas de la educación, ya no se las podía privar del conocimiento. El mundo entero se les abría a través de la letra impresa. Y así se cultivó Mary Wollstonecraft de una manera autodidacta. Espero que os haya gustado y que os leáis este libro magnífico con la historia de varias mujeres. Aquí tenéis el índice. Y nada, a desarrollar inteligencia feminista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!